La gobernación de Boyacá, en cabeza de Carlos Amaya, rindió homenaje en una ceremonia de exaltación a Juliet Pesca, la participante del programa de televisión de Caracol La Voz Kids 2018. La niña, de ocho años, más conocida como La Carranguerita, recibió una felicitación en la ceremonia llevada a cabo el viernes 11 de mayo en el Auditorio Eduardo Caballero Calderón, en el Palacio de Servicios Culturales. Como le dije a Juliet hoy, más que un reconocimiento es el inicio de un proceso en el que el gobierno va a estar apoyándola, va a estar pendiente de ella, de su formación, de sus logros, de todo lo que esperamos que consiga y bueno, va a abrir el Festival Internacional de la Cultura este año, va a ser ella la artista estelar del Festival Internacional de la Cultura de la Apertura. El mandatario de los boyacenses expresó su agradecimiento al artista por representar y dejar en alto el nombre del departamento a nivel nacional. En dicho evento, Juliet interpretó dos melodías a la audiencia, mostrando su encanto y el orgullo que siente por su tierra boyacá. Bueno, señora gobernadora, hice lo mejor que pude por esta tierra, trabajé muy duro, le dejo entonces aquí este despacho para que siga trabajando por Boyacá. Hasta luego, señora gobernadora. Chao. Muchas gracias. Está ahí la compañía para que juegue. Chao. Chao.